es una situación siempre de todos los años toda la vida con el cabana y ya dios que la autoridad de un día se le mete en la mente de relajarnos eso que estamos aquí siempre invadido con el canal de basura contaminación de todo tenemos que estar mucho mosquito parece mucho mosquito tiene temor que ustedes caigan con dengue los niños claro tenemos todo temor porque son animales esos pájaros su gesto cuando le pican a uno fue uno enfeitarse de generar el tiempo tienen que no limpia en el canal de como tenemos como un año por ahí porque tú sabes y que ella moto le hace las autoridades que por favor y por lo menos ahora hay síndico que tiene que ver con eso digo yo por la vela también que son las dos instituciones que ya viene hace más y no pronto por ahí tienen que darnos la mano para que ese carácter limpio el agua pueda drenar con facilidad el río camu mientras tanto que así estamos invadidos de agua fácilmente aquí el nombre suyo felipe y esta comunidad la viviera